Y en otros temas, la Comisión Europea anuncia medidas para los Estados miembros que no participen en el programa de acogida para refugiados. Estos son los detalles. La Comisión Europea propone que los países que no quieran participar en el futuro sistema de reparto de demandantes de asilo puedan quedar excluidos temporalmente si pagan 250 mil euros por cada refugiado al país que finalmente les acoja. La medida forma parte de la reforma del Reglamento de Dublín, que rige el Sistema Europeo de Asilo y que ha aprobado el Colegio de Comisarios de la Unión Europea. Es la primera vez que se permite el rechazo sin tener que demostrar circunstancias que impidan participar en el sistema, como por ejemplo un alto nivel de desempleo. Si un Estado miembro no participa en el mecanismo correctivo de reparto, deberá apoyar a los que sí lo hacen, explicó en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, tras la reunión del Colegio de Comisarios de la Unión. Timmermans recordó que el pago es una forma de solidaridad y recordó que el coste al que tienen que hacer frente las autoridades de los países que aceptan recibir a demandantes de asilo es enorme. Además de esa propuesta, la Comisión Europea propuso extender seis meses más los controles internos temporales que ya aplican Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y Noruega, para frenar la llegada de inmigrantes irregulares al considerar que aún existen deficiencias en los controles de las fronteras exteriores de Grecia. Los 250.000 euros se han calculado teniendo en cuenta los gastos que supone este traslado de solicitantes de asilo, pero también como un elemento disuasorio para motivar a que todos los países participen en el reparto. El sistema permitirá que países como Grecia e Italia repartan la carga con sus socios comunitarios y será activado de forma automática cuando se rebase el 150% de su capacidad de acogida, que será calculado en función de la población y del PIB. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.